¡Por Cataluña! ¡Spain! ¡León! Yo soy de Cataluña, me has convidado al campeonato y hoy jugaré con la Sagrada Familia. Somos de aquí, de Cataluña, y veremos quién tiene el mejor nivel. Seguramente ganaré yo, pero bueno, dejemos una oportunidad a ver quién ganará. ¡Por Barcelona, España, ¡Máscara Sagrada Familia! ¡Cuidado! ¡La primera ronda va a tocar contra Lion Lava! ¡Lava! ¡No me he aprendido su nombre porque esto va a ser pan comido! ¡Señor Hígado de León! ¡Te vas a acertar a Máscara Sagrada Familia y te vas a enterar de lo que vale la primera ronda! ¡Comentaristas! ¡Carnal! ¡Y bomboncito! Para narrar este encuentro de cuartos de final entre Lion Lava y Máscara Sagrada Familia. Podemos ver las estadísticas y que el Lion Lava viene de Brave Lava Fighting. No lo conocía hasta ahora. Bueno, ahí tenemos las votaciones de la página web de Facebook y ahora entrando el Hígado de León. A ver qué tal funciona. Vamos a ver, es un nuevo luchador desconocido. Veamos a ver qué nos ofrece. Vamos a ver, aquí entra Máscara Sagrada Familia. Hoy con el apoyo divino de su parte, lo veremos hoy. Lo veremos. Aunque este tío nos va a ganar si nos reja. Bien, comienza el combate. Los dos luchadores preparados. Vamos a ver qué nos ofrece. Se ha quedado muy emocionante este combate. ¡Piezan! Ahí se dan la mano caballerosamente. Vemos que ahí se están tanteando. ¿Por qué esto? ¿Quién es este árbitro? ¡Sal? ¡Calla! No lo sé. A ver, vemos ahí que ataca Lion Lava. Intenta llegárselo al suelo. Desde arriba. Tiene una postura más agachada. Máscara Sagrada Familia. ¡Uy, se quita la capa! Se quita la capa. Siempre pierde que se la quita. Es una mala señal para Máscara Sagrada Familia. Ahí tenemos que... ¡Ahí va al suelo, suelo! ¡Sí! Máscara Sagrada Familia. Intenta ponerse arriba. Sí llegando al suelo, pero... Ahí casi se pone arriba, pero Lion Lava lo vuelca. Se pone ahí. Intenta sustenerme la espalda. Se pone Back Mount, pero lo escasa abajo. Ya se da la vuelta y lo tiene. Lo engancha. Lo engancha, lo engancha. Se intenta liberar Lion Lava. Vamos a ver. Esto puede ser el final. La de Lava tiene de liberar, pero no lo está consiguiendo. ¿Qué pasará? Será el final. ¡Viva! Campeón. Increíble. Ha ganado Máscara Sagrada Familia. Esto es un poco sorpresa. Vamos a dejarles hablar. El combate contra el hígado de León. Es un rival. Todo guapo, ¿no? Y... Este es el primer paso para mucho. Sí. Una amiga más. Y traigo el Face Up. Máscara es un buen rival. Esto no lo tenéis con otra oportunidad. Y Lion Lever queda eliminado en el torneo. Máscara Sagrada Familia pasa a las semifinales, donde se enfrentará a Jorge Vaca. Pues hasta la próxima semana, con la semifinal del grupo de Jorge Vaca contra Máscara Sagrada Familia. Adiós amiguitos. ¡No se lo pierdan! Adiós amiguitos. Adiós.